¡Busquedaria! ¡Raca Breana! Anoche salí como una mujer, de esa que nunca se olvida Anoche salí como una mujer, de esa que nunca se olvida Y no pude dormir, y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, no, por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late corazón, tengo satisfactoria Así señor, me late, me late corazón, tengo satisfactoria Así señor, hay pulso, hay pulso, hay pulso Hay pulso, hay pulso, hay pulso ¡Busquedaria! ¡Busquedaria! Anoche salí como una mujer, que he visto de las estrellas Anoche salí como una mujer, que me sacó de ella Y no pude dormir ¡Busquedaria! ¡Busquedaria! ¡Busquedaria!-Busquedaria! Oh ¡A mi señor! ¡Pelante, pelante, pelante corazón! ¡Tengo la picaria! ¡A mi señor! ¡A mi señor! ¡A mi señor! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡A Raga! ¡Usele, un calerría! ¡Ay! ¡A tu cara! ¡Raga, raga, raga!